Siente el espectáculo del verso sobre este beat Entra en mi oráculo, tu influx puto patikin Te vamos a enseñar de hip hop, basto flow y skills Se desmayarán tus shorties como con salserín Mi crew es de la old school, tu eres un wannabe Yo soy lírico del ritmo desde el año 2000 Que eres flow revelado si que lo quieres sentir No me llames camarada que tu eres un reptil Y como reptil contigo solo hay negocio Tu fin enérgico lo cambio por plata de ocio Con ella trato de pasar el rato más sabroso Comprar comida que invertirle al arte más virtuoso Todo por el arte y las manos para arriba De vez en cuando recordarle somos hijos de Bolívar Aunque al joven más le importe la sativa Luchar por legalizarle el negocio a los de arriba Ah, así estamos, así vamos Ya son veintipico y quien gana es el amo Me salieron canas rimando con mis hermanos La mitad del ciclo para el rap venezolano Empecé genchar a escupiéndome las manos A punta de funk improvisando veterano Ahora con la banda piano a piano Demostramos que el cordero es de pica Por el flow que levantamos El sentir guerra y calma Manifestación de música con alma Suena el tumba rancho y debajo en la falda Se está escondiendo el que ya no aguanta Somos la rueda Donde está el freestyle También la pared Pinta con spray Vestimenta ancha y gorra para atrás La noche muy corta Jebi boxonan Desplazar la pista entre repasos sonoros Y hacer practicantes de ocultismo de oro Brillar es mi cargo en cuanto me incorporo Al proceso enfático Sí como toro Verso que lloro Al observar mis hijas Primar una o traje en el modo en que elija Me mueve la espiral como tabla de ouija Extradimensional la conexión que se fija La mirada fija Lo demás instinto Un depredador juega a tempo distinto Como una serpiente negra con vino tinto Mi propio sendero seré yo quien lo pinto Oye gallo pinto A ti he hecho carta En esta pelea con la escuela se marca Éramos pandillas y ahora somos comarca Vienen de muy lejos a salvarnos en arcas En la trascendencia Vamos a la sexta Todos tipo artistas repletos de conciencia Ya no hay resistencia Solo elevación Fue revolución Ahora es luz y emoción La motivación Es la armonía Ya el universo tocó su melodía Celebra el Katun, sello 20, hellgea La fuerza de Ajao también es fuerza mía El sentir que recalma Manifestación de música con alma Suena el tumba rancho y debajo de la falda Se está escondiendo el que ya no aguanta Somos la rueda Donde está el freestyle También la pared Pinta con spray Vestimenta ancha y gorra para atrás La noche muy corta Y el b-box sonando Dos Dodo ¡Gracias por ver!